Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. De verdad discúlpenme si entre el primero de estos videos y este hubo mucha distancia, pero de verdad quería montarles toda la información que les monté hasta ahora. Así que, lo siento mucho, pero es que tengo demasiadas ideas y las quiero hacer como todas al mismo tiempo. Hablando en serio, de verdad discúlpenme si a ustedes les interesa seguir viendo estas series, me lo dicen y yo como que las priorizo, priorizo, no sé cómo se dice, pero bueno, yo les doy prioridad. Les tengo una solución, si ustedes no saben cuándo yo voy a montar el próximo video de una serie que les gusta, suscríbanse al canal y así les llegan las notificaciones. No, hablando en serio, hablando en serio, discúlpenme de verdad, aquí por fin está el video, este video sería del producto 6 al producto 10. Si ustedes no han visto el primer video, lo pueden ver por acá, que sería del producto 1 y el producto 5 que ustedes necesitarían para hacer su kit básico al maquillaje. Yo les recomiendo que lo vean en orden, porque como es orden de importancia, si lo empiezan a ver desde ahorita se van a perder los que son más importantes para mí o más básicos. Pero si ya vieron ese video, aquí está el segundo y yo me voy a callar y voy a empezar el video ya. El primero es base de maquillaje. Yo decidí omitir base de maquillaje en el primer video porque sentía que con los otros productos que les estaba mencionando bastaba. Pero como la idea es seguir creciendo, seguir aumentando nuestro kit de maquillaje, en este me parece súper importante mencionar la base. Porque evidentemente la base es una de las cosas más importantes del maquillaje. Necesitas conseguir una base de maquillaje que sea de tu color natural de piel. Ahora, es muy probable que con una sola base de maquillaje tú no consigas el color natural de tu piel. Y más si tienes como que productos restringidos o un mercado un poco pequeño de productos en los que elegir, que es por lo menos mi caso. Yo necesito mezclar dos bases de maquillaje, una muy oscura y esta más clara que es la que normalmente uso. Esta es la Mont Red Light Beige número 28, que es normalmente la que yo utilizo sin mezclarla con ninguna otra base. Pero cuando te has expuesto mucho al sol, cuando has ido a la playa o cuando tienes mucho tiempo sin ir a la playa, tu color de piel puede cambiar. Entonces es súper importante que ustedes recuerden eso. Y otra cosa que es importante recordar de la base es que cuando nos aplicamos la base la tenemos que aplicar hasta las orejas y parte del cuello. Porque si no es del mismo color exacto que nuestra piel, tenemos que intentar difuminarlo un poco para que no se note. ¿Ok? No se les olvide eso. Yo hablándoles de una cosa y les meto como que tips, 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 todo lo que recuerdo. ¡Ay! Yo no me callo nunca. Soy muy mala. Lo segundo o lo séptimo depende de cómo lo vean en una esponja de maquillaje. Porque obviamente no les puedo poner base y no ponerle con que aplicarse la base, ¿verdad? Sería como tonto. Entonces yo prefiero aplicarme la base con esponja. Entre brocha y esponja, la verdad es que yo utilizo las dos. Pero si solamente tuviese una preferida de la esponja porque me gusta más, el acabado queda. Y prefiero estas que son como de forma de perita o las que son en forma como de gota de agua porque tienen una parte gordita que te sirve para difuminarte las partes como amplias de la cara, toda la cara. Y una parte más finita que te sirve para difuminarte los espacios más chiquititos como las comisuras de la nariz, la parte de abajo de las ojeras, cerca del pelo para que no se te manche el pelo del maquillaje. Así que este tipo de esponjas a mí me encantan. Estas o las que son como en forma de gotita. Un delineador negro. Es súper básico en un maquillaje porque podemos utilizarlo para reemplazar muchos otros productos que no tenemos en un momento. Y es súper, súper básico para maquillajes como el Esmonkey, por ejemplo. Si no han visto el video del Esmonkey, lo pueden ver aquí. Sin este delineador negro no ya se hemos hecho, pero ni la mitad de lo que hicimos en ese maquillaje. Y es súper importante, o sea, es súper básico. Es una de las cosas principales que tiene que haber en un bolso de maquillaje. Por eso está puesto número 8. Esto nos sirve para rellenarnos la línea de agua del párpado inferior, para hacer que los homos se vean más chiquitos. Para rellenarnos la línea de agua del párpado superior, para hacer que las pestañas se vean más largas. Para hacernos una línea bien delgadita en la parte del nacimiento de las pestañas. Para hacer el principio de un caray, o en realidad para sustituir, o sombra negra, que es lo que yo normalmente uso. Delineador líquido, delineador en gel. Todos esos los podríamos resumir al principio en un delineador negro que sea bien cremosito. Sombra de cejas. ¿Por qué les pongo sombra de cejas aquí? Porque ya en su kit de maquillaje, en teoría, tienen corrector, que se los mostré en el primer video. Y tienen sombra de ojos. Ahora, a mí me parece, no sé si es porque yo tengo como tres pelos en las cejas, y si no me maquillo las cejas, es terrible. A mí me parece que es súper importante en cualquier maquillaje que las cejas se noten. No ni siquiera que tengan las cejas súper bien maquilladas, pero que no sean como dos líneas. Porque primero que no se está llevando ahorita, y segundo que le va a dar como poca fuerza a tu cara. Las cejas son el marco del rostro. Son súper importantes. Imagínense a alguien, ver a alguien en la calle sin cejas. No. En teoría, ya en su kit de maquillaje, tienen corrector beige, que les va a servir para corregirse el desastre que se hagan con la sombra. Y tienen sombra de ojos. No se las he puesto antes, porque de verdad yo considero que no la podía poner. Para cualquier maquillaje necesitas tener polvo traslúcido, necesitas tener base, necesitas tener corrector. Todo lo que les he mencionado antes. Pero la sombra de cejas es súper, súper importante porque las cejas son el marco de nuestro rostro y necesitamos prestarle atención a ellas. Yo incluso considero que antes de sombra para ojos necesitas comprarte sombra de cejas. Y más si tus cejas son muy poquitas o muy poco pobladas, para que tú como que puedas enmarcar tu rostro mejor. Si tú tienes unas cejas bendecidas, de esas cejas que son súper pobladas y que la gente ni se las toca y se ven bellísimas. Ustedes vomitan este paso, no compren su sombra de cejas de primero, lo pueden dejar para después. Pero si son como yo, que tienen como tres pelitos en las cejas, necesitan comprarse su sombra de cejas antes que cualquier otra cosa. Porque es súper importante. Y de último, de producto número 10, una sombra clarita. Disculpenme por el estado de la sombra que les voy a mostrar, pero la uso muchísimo, muchísimo, muchísimo que ya casi se me va a acabar. Una sombra de este color, que es como color cremita, color hueso, color amarillo, clarito, clarito, no sé cómo más llamarlo. La pongo aquí porque además de que es una sombra de ojos y ya tendrían dos y podrían hacer mejores maquillajes que con un solo color. La pongo aquí porque al principio que no tienes iluminador y que necesitas iluminar la parte de abajo de la ceja. Yo prefiero recomendarles que compren sombras de este color para que les sirvan como semi-iluminador. No es un iluminador realmente porque el efecto que van a lograr es muy, muy sutil, pero al menos van a lograr darle luz a muchas partes de la cara. Que si compran iluminador desde el principio, si no tienen experiencia o si no se maquillan, nada más lo van a poder poner en sitios específicos de la cara. En cambio, una sombra color cremita, una sombra así bien clarita y que sea un poquito satinada, se la pueden poner en las partes donde el sol normalmente les daría luz en la cara para iluminarla. Como les digo, no se va a ver como un iluminador, pero el efecto va a ser muy bonito y muy parecido, pero más sutil. Se la pueden poner en el puente de la nariz, en la parte de abajo de la ceja, pero en la parte más alta, en la parte de arriba del arco de cupido. Y en la parte de arriba de los pómulas donde se pondrían el iluminador si lo tuviesen. Estos fueron los 5 productos que les recomiendo para su parte 2 de su kit de maquillaje o los productos del 6 al 10, como los quieran llamar. Si les gustó este video y quieren que yo siga haciendo esta serie donde les voy mostrando qué es lo que necesitan para ir agrandando su kit de maquillaje como paso a paso. Porque de verdad faltan muchísimas cosas. Acaba de salir más cosas de maquillaje, entonces lo podemos alargar, creo que hasta que queramos y nunca terminaríamos. Déjenmelo en los comentarios y denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal. Yo les mando muchos, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.